¿Qué es la organización de los estudios de geolingüística? ¿Qué es la organización de los estudios de geolingüística? ¿Qué es la organización de los estudios de geolingüística? ¿Qué es la organización de los estudios de geolingüística? ¿Qué es la organización de los estudios de geolingüística? ¿Qué es la organización 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 de geolingüística? Es cierto, sin embargo, que pese a que mantiene esta esencia, son muchos los cambios a los que ya me he referido en anteriores ocasiones que a lo largo del siglo XX y XXI han afectado a la geolingüística. Son cambios que afectan tanto al método como a la investigación que se lleva a cabo mediante los datos geolingüísticos. Se trata de cambios que no están relacionados solo con las nuevas tecnologías, sino que creo que pueden relacionarse con otras cuestiones. Con los cambios sociales, los cambios y la influencia que estos han mantenido en los hablantes y en su modo de hablar han generado modificaciones en el método y han afectado especialmente a las características del tipo de hablante, el tipo de informante que tiene interés en un estudio dialectal. La transformación de la tecnología ha supuesto modificaciones esenciales en el proceso y la recopilación de la información en la representación, como hemos ido viendo estos días, y también en el aprovechamiento de los datos de los ATLAS. Esto se observa, es obvio, que desde el método utilizado por Benker, pasando por el método que utilizaron Jules Gillieron o Edmond Edmond, hasta el que han utilizado en el Atlas dialectal de Madrid, como acaba de ilustrarnos la profesora Isabel Molina, la diferencia es abismal y las nuevas tecnologías, por lo tanto, facilitan la gestión y la recogida de la información, así como su estudio. Existen también cambios relacionados en la historia de la geografía lingüística con la organización de la información y con los objetivos e intereses de los lingüistas. Respecto a la primera cuestión, se pasó de la organización alfabética, una organización onomasiológica en el Atlas Italo-Suizo, una organización alfabética que encontrábamos, por ejemplo, en el Atlas francés, o en el Atlas de Grier, en el Atlas Lingüística de Cataluña, y respecto a la organización onomasiológica es la que se ha mantenido hasta el momento, aunque quizá con la informatización de los datos podamos leerlos no solo desde un punto de vista onomasiológico, sino también semasiológico, que es uno de los aspectos que quiero tratar. Y, por otro lado, en relación con el segundo aspecto que les he mencionado, los nuevos intereses, siempre ayudados de las nuevas tecnologías, han permitido ampliar también el espectro de análisis y se han creado atlas especializados de diferentes tipos, entre ellos se puede mencionar, por ejemplo, el Atlas Multimedia de la Prosodia. Situados en este punto, mi exposición se centrará, y retomando de nuevo el título de la sesión, en la utilidad de los datos de los corpus de los Atlas. Voy a referirme, sobre todo, a los Atlas de las variedades románicas peninsulares, porque son los que he trabajado yo y con los que he llevado a cabo algunos estudios. Pero creo que se pueden aplicar a cualquier estudio sobre geografía lingüística en general. Sobre la utilidad y el provecho que se puede extraer de los materiales geolingüísticos, se ha hablado muchísimo. Tienen mencionados algunos de los investigadores que lo han hecho y, además, los trabajos llevados a cabo a partir de mapas lingüísticos también reflejan cuál es el aprovechamiento que se puede obtener de ellos, tanto desde el punto de vista lingüístico, como antropológico, como social. Una aportación que, como he querido indicar con el título de mi intervención, va más allá de lo que sería el estudio de la variación geolectal. De lo más general a lo más específico, se puede realizar una lista ampliable, como he podido ver en las sesiones anteriores, y que pretende ser un resumen de lo que podríamos decir que son las contribuciones que los corpus de los Atlas han realizado en el estudio lingüístico. Contribución, por ejemplo, al estudio general y la caracterización de los dialectos, al estudio de la lengua oral, al estudio de la variación en todos sus aspectos, al estudio del cambio lingüístico y al estudio de la historia de las lenguas, al estudio etnográfico de las comunidades lingüísticas, al estudio del contacto de las lenguas, al estudio de la historia de las palabras, a la etimología, al estudio también de los procedimientos de creación léxica, de la motivación lingüística, sobre lo que ayer ya nos hablaron diferentes ponentes, al estudio de la productividad de los procesos de formación de palabras, al estudio de las relaciones genéticas que se establecen entre variedades lingüísticas y al estudio, en definitiva, tanto de la unidad como de la diversidad lingüística. Una lista de contribuciones que podríamos continuar ampliando. La investigación que se ha realizado se ha llevado a cabo desde diferentes perspectivas teóricas. Sin embargo, cuando desde el estado actual de los trabajos nos planteamos cuál podría ser el futuro de los atlas, es imprescindible, y creo que se ha demostrado durante estos días, partir de las nuevas tecnologías para el estudio de los materiales. Así pues, empiezo el tercer apartado de mi contribución, en el que voy a plantear tres cuestiones relacionadas con el futuro y la utilidad de los materiales. Sería la necesidad de la digitalización de los materiales, de todos los materiales, los beneficios que esta digitalización aportaría al estudio de los datos léxicos, principalmente porque es también el ámbito en el que yo he trabajado más, y también me gustaría hablar de algunas de las perspectivas de futuro que podrían tener estos materiales. Desde una perspectiva de los estudios humanísticos actuales, es muy difícil plantearse cualquier investigación sin tener en cuenta las nuevas tecnologías, tanto por los beneficios que éstas aportan a la gestión como a la explotación y al aprovechamiento de los datos. En el caso de la dialectología y en particular de la geografía lingüística, no estamos ante una disciplina ajena a la revolución tecnológica. Como muy bien explicó Sousa, en 2017 esta área de la investigación de las lenguas se ha beneficiado enormemente de la aplicación de las nuevas herramientas informáticas. Por ello, sería de gran utilidad proyectar un trabajo de digitalización de los atlas que actualmente solo pueden consultarse en papel, como podrían ser el atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, entre otros el de Canarias y el de Aragón, Navarra y La Rioja. Puesto que esta es la única forma de que no caigan en el olvido y se pierdan en las bibliotecas el valor que atesoran estos mapas. Hablamos de nuevo de tesoros lingüísticos y etnográficos y culturales. En algunos proyectos como el Atlas Lingua Romero Pae o el Atlas Lingüístico Román o incluso el Petit Atlas Lingüístico del Domingo Catalán, sobre el que ayer nos habló Joan Beñ, el análisis y el examen de los datos a la que pertenece esta última fase de la geografía lingüística sobre la que yo les estoy hablando, pues ya aparece en los volúmenes que recogen conjuntamente junto a los mapas. Es decir, se trata de Atlas que presentan datos filtrados, contrastados y con magníficos estudios etimológicos, motivacionales y documentales. Esta digitalización es probablemente el punto de encuentro de todos los proyectos de geografía lingüística en la actualidad y puede servir a los investigadores para realizar tanto trabajo sobre microvariación como trabajos de carácter más amplio. En la geografía lingüística regional del español, por ejemplo, la homogeneidad del método diseñado facilitaría la creación de bases de datos que pudieran interrelacionarse incluso también con el Atlas Lingüístico del Domingo Catalán o el Atlas Lingüístico Galego o el Atlas de la Euskera, sobre el que estamos hablando estos días, y llegar a formar una visión general del espacio lingüístico a través de los atlas regionales que complementaría quizá a los datos que nos ofrecerá en un futuro el Alpine. Desde el punto de vista de los intereses lingüísticos, esta digitalización podría facilitar la explotación y la comparación de los materiales desde diferentes perspectivas. Me voy a centrar en cuestiones relativas a la aportación de los Atlas al estudio del léxico y a la semántica, no solo porque sea el área en la que yo me he centrado más, sino también porque es la que aparece mejor representada en los Atlas Lingüísticos. Les he traído una muestra del análisis de los índices de los mapas de tres Atlas, del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria y del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Canarias. En ello se advierte que entre el 75 y el 80% de los mapas representan informaciones de carácter léxico-semántico. Sin embargo, es cierto que los mapas léxicos también ofrecen informaciones de carácter fonético y morfológico que no pueden representarse en estas tablas, pero que son muy valiosos también. Dada la representatividad de los datos léxico-semánticos en la geografía lingüística, voy a tratar de ilustrar algunas de las posibles aportaciones de los Atlas más allá de su uso como fuentes de localización de variantes dialectales designativas de una realidad. En este apartado me referiré a cinco posibles aportaciones futuras realizables gracias a la digitalización. Las tienen reseñadas en la pantalla. Y desde el punto de vista semántico empezamos con la contribución al estudio de las relaciones léxico-semánticas. La organización de los contenidos de los Atlas se lleva a cabo a partir del Atlas italo-suizo de una forma onomasiológica, algo a lo que ya se ha hecho referencia estos días. De manera que a un concepto le corresponden un determinado número de significantes que aparecen representados desde un punto de vista geográfico en la zona lingüística que ha sido objeto de estudio. Se trata de una organización deudora del método palabras y cosas y que lo que pretendía era reflejar o recoger esas denominaciones para determinados significantes. Esta perspectiva es la que ha favorecido que la mayor parte de las investigaciones sean trabajos sobre geosinonimia en la lengua oral. Y también ha favorecido que la explotación de la mayor parte de los materiales se haya hecho desde un punto de vista onomasiológico. Sin embargo, Mario Alinei en sus múltiples trabajos sobre zoonimia y otros investigadores han demostrado que se puede llevar a cabo estudios no solo desde una perspectiva onomasiológica sino también semasiológica. Desde el punto de vista de este acercamiento lo que vemos es que es un complemento a la onomasiología, pero que para poder acercarnos a esta perspectiva hay que estudiar un número mayor de mapas. Con este doble acercamiento se supondría que las posibilidades de los Atlas no solo complementan a otros corpus y a los diccionarios, sino que también lo que hacen es permitirnos ver esta doble visión, qué significado corresponde a un significante y de qué manera se relacionen estos significantes con otros significados dentro de un Atlas. En este sentido, los índices léxicos del Atlas Lingüístico Galego, consultables en línea, son una excelente muestra de cómo se establecen estas relaciones. Vean, por ejemplo, creo que quizá no pueden apreciarlo por el tamaño, pero en una consulta abierta por la opción forma con el sustantivo boca, pueden ver que la base de datos retorna tanto los mapas en los que el concepto, el significado incluye el término boca, como todas las formas, todos los significantes que se corresponden con esta palabra. Los análisis de este tipo son complementarios, los análisis semasiológicos, son complementarios a los de carácter o no masiológico. Y eso es lo que pretendí demostrar, por ejemplo, en julia 2007, en un artículo en el que examinaba los nombres de parentesco desde una perspectiva semasiológica. Y lo que hacía era analizar todos aquellos nombres de parentesco que servían para denominar plantas, animales y partes del cuerpo, por ejemplo. En segundo lugar, desde otra perspectiva, el examen de los mapas léxicos permitirá determinar los procedimientos más habituales de creación léxica. Los estudios llevados a cabo hasta el momento permiten apreciar que la metáfora, la metonimia y los procedimientos descriptivos son los mecanismos más frecuentes en la creación de estas formas léxicas que recogen los mapas. Cabría ampliar estos trabajos a partir de una consulta de un número mayor de mapas, algo que facilitaría la digitalización de estos materiales, para poder determinar el predominio de un tipo de mecanismo en un campo semántico. Si se aplican las teorías de la lingüística cognitiva, especialmente las de la semántica cognitiva a los datos geográficos geolingüísticos, se observa la importancia de poder acceder a las formas léxicas que atesoran estos materiales de nuevo. Se hace todavía más evidente, puesto que el análisis de este tipo de lengua que los atlas del siglo XX guardan en sus mapas permitirá aportar datos relevantes al estudio del modo en el que la mente humana categoriza la realidad. Y además esto permitirá complementar análisis previos desde otras perspectivas como las teorías de la motivación en los trabajos de Mario Liney. El mapa 171 de la Alec Man, que es el que tienen representado en pantalla, es una muestra de este tipo de procedimientos. Se trata de un mapa que recoge las denominaciones de Conejito, cuyo nombre estándar Conejito es el que recoge el diccionario de la Real Academia y se define como la planta herbácea de la familia de las ranunculáceas que se cultiva en los jardines por sus flores. Se recoge en este atlas los nombres que reflejan metáforas de imagen principalmente. No sé si pueden apreciarlo, pero la mayor parte de las denominaciones para esta flor, para esta planta que tiene la flor, que tienen también en imagen, tienen un origen metafórico y la mayor parte de los nombres se corresponden con la forma dragón o con alguna lexía compleja que contenga esta palabra. Dragón, dragón es boca del dragón, boquita de dragón, planta del dragón. Además, otros casos no muy numerosos reflejan también la existencia de la forma conejo y otros nombres de animales como lobo, perro, gato. Y lo que refleja este mapa es que la categorización de esta realidad se hace mediante un tipo de metáfora de carácter animalizador. Y por metonimía se acaba designando a toda la planta solo con la denominación que se corresponde con la flor y con la imagen que esa flor ha evocado en la mente del hablante. En tercer lugar, el estudio de los mapas en su conjunto desde la perspectiva de los postulados de la semántica cognitiva a la que me acabo de referir permitiría también determinar, por un lado, la existencia de patrones de categorización semejantes en diferentes lenguas. Es decir, metáforas y metonimías comunes, compartidas en territorios distintos y que correspondan a formas léxicas diferentes. Y además también podríamos ver cómo han evolucionado esos patrones desde el punto de vista histórico. El contraste de los datos, por ejemplo, de Julia 2011 y 2012 sobre los nombres del párpado en las variedades románicas peninsulares con los datos del atlas lingüístico de la euskera permiten ver que existe un patrón de categorización generalizado que es la conceptualización del párpado como una tapa de un recipiente. Es decir, la conceptualización del ojo como un recipiente mediante un tipo de metáfora denominada de este modo y el párpado lo que hace es considerarse o verse como la tapa de ese recipiente. Y como pueden ver en pantalla, todos los atlas consultados incluyen denominaciones relacionadas con este tipo de metáfora. La necesidad de combinar el enfoque del estudio etimológico, descriptivo y formal y documental y motivacional que es el que se ha llevado a cabo hasta principios del siglo XX con las teorías de la semántica cognitiva basadas en los modelos cognitivos idealizados en los que la estructura semántica de las lenguas no se entiende sin el proceso cognitivo que enlaza la realidad con el lenguaje, es evidente. En cuarto lugar, el estudiar el grado de variación de algunos conceptos relativos a un campo semántico concreto lo que permite ver es que determinados conceptos presentan mayor grado de variación que otros. Eso es evidente. Y sería interesante, a partir de la aplicación de las teorías, por ejemplo, dentro del marco de la semántica cognitiva, otra vez, las teorías de los prototipos. Ver si existen conceptos más prototípicos dentro de un ámbito semántico que presenten un mayor o menor grado de variación. Desde el punto de vista del ámbito semántico del cuerpo humano, que es al que yo he dedicado un poco más de tiempo, se aprecia con claridad que los conceptos más prototípicos dentro de este campo semántico presentan muy poca variación. En cambio, aquellos conceptos que se alejan del centro, que están en la periferia del prototipo, presentan mayor variación. En los mapas que les he puesto en pantalla tienen ejemplos del campo semántico de los animales. Entraríamos en la distinción de los conceptos mosca y abejorro, pero he tomado ejemplos también del Atlas de Madrid, dialectal de Madrid. De otros animales, como la hormiga y la mantis religiosa. La hormiga y la mosca no presentan variación, en cambio, la mantis religiosa y el abejorro sí lo presentan. Y estas denominaciones, muy a menudo, están asociadas a motivos de carácter, pues a creencias populares y cuestiones que motivan, por diferentes razones, a estas denominaciones de origen metafórico o con carácter popular. Finalmente, el carácter complementario que la información de los Atlas supone al estudio histórico del léxico ha sido de sobras comentado por multiplicidad de investigadores. Yo creo que es una de las cuestiones que más se ha analizado y ayer Joan Ben también estuvo mencionándolo en su ponencia. El propio Joan Corominas, como decía Pilar García Motón en un artículo de 2016, se lamentaba de no poder contar con los materiales geolingüísticos para la redacción de su diccionario etimológico. Un ejemplo muy interesante al que me he acercado pero sobre el que no puedo traerle resultados definitivos es el caso de la denominación de esta parte del cuerpo, la muñeca, en una parte del oriente peninsular. Los atlas que tienen en pantalla, el Atlas Lingüístico del Duminí Catalán, el Atlas de Aragón Navarra y La Rioja, el Atlas de Andalucía y el Atlas Lingüístico de Castilla-La Mancha, recogen la forma gobanilla y diferentes variantes como gobanilla, bobanilla, gobanella, sobre todo en la zona de Castellón. Curiosamente, sobre esta forma no hay documentación en los corpus de los que disponemos actualmente, como el corde, el crea, el corpus del diccionario histórico, el diccionario de academia tampoco lo recoge, el nuevo tesoro de la lengua lexicográfica, tampoco el corpus informatizado del catalán TIC, tampoco recoge información, aunque sí hay otras fuentes de carácter dialectal en los que aparece información. Bien, lo que refleja los materiales de los atlas es la necesidad de que sean contrastados de nuevo con materiales, con corpus y con materiales lexicográficos, porque permiten ver que a veces las ausencias que tenemos en esos materiales las pueden complementar los atlas. La etimología que ofrece Joan Coromiñas sobre este término también es muy interesante y discutible, porque en el diccionario castellano ofrece una etimología escondida dentro de una entrada de cotovelo en una nota de esa entrada y luego en el diccionario del catalán recoge el término govanella y allí es donde realiza diferentes hipótesis que deberían ser contrastadas. En último, por último, intento terminar ya, en el último apartado de mi presentación me planteo retomando la idea principal cuál podría ser el futuro de los corpus de los atlas y cómo deberían ser estos en el futuro. En primer lugar, yo creo que como ha explicado Isabel Molina previamente a mi intervención, los atlas van camino de la geografía lingüística sociodialectal. He tomado una cita de ella para mantener esta idea y está claro que la evolución de la sociedad marca también la evolución del método y esto nos permitiría ver si existe un proceso de estandarización de las variedades dialectales y determinar cuáles son los rasgos que permanecen y desaparecen debido a esta presión que ejerce el estándar. Desde otro punto de vista, desde los estudios diacrónicos y del cambio lingüístico cabría plantearse volver a plantear encuestas para volver a realizar trabajos de campo de recogida de material lingüístico en los mismos puntos en los que se ha llevado a cabo. Algo que algunos investigadores ya han hecho, han contrastado datos del ALPI, del ALGA, por ejemplo, que reflejan que existen diferencias en ese periodo temporal que va de una encuesta de un año a otro, casi 40 años de diferencia, que reflejan que existen posibilidades de análisis interesantes y que podrían continuar desarrollándose. Finalmente, creo que sería muy interesante desde el punto de vista del estudio del contacto de lenguas contrastar los datos del español hablado en territorio monolingüe con los datos del español hablado en zonas bilingües, que es algo que creo que hace falta en el ámbito de los estudios del contacto de lenguas. Y que complementaría a estudios sobre el contacto del español en Cataluña, como ha llevado a cabo Siner, o del español hablado en el País Vasco. En esencia, después de mi presentación, he pretendido evidenciar lo siguiente. El método geográfico-lingüístico no ha perdido su esencia, su esencia original, su naturaleza, que es la representación de los datos lingüísticos en mapas recogidos mediante encuesta y tiene que perseguir mantenerla en el futuro. El estudio de los materiales también de los ATLAS puede llevarse a cabo desde diferentes perspectivas teóricas porque estos no están adscritos a ningún barco teórico y lo que facilita que pueden examinarse tanto de forma contrastiva o descriptiva como desde un punto de vista teórico determinado. La necesidad de aplicar las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo una digitalización homogénea de los ATLAS que solo se hayan disponibles en papel para que puedan ser también así aprovechados para nuevas investigaciones es algo que también he querido reflejar. Y el diseño y la creación de los nuevos materiales creo que debe estar estrechamente relacionado con la sociedad y deberá tener en cuenta de qué modo aprovechar los materiales de los ATLAS antiguos y cómo plantear los objetivos de los próximos según las necesidades de las investigaciones lingüísticas. Es que ricasco.